Bienvenidos de nuevo a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¿Qué pasa, Peña? Este año la tradicional marcha mundial de la marihuana ha vuelto a ser un tanto atípica. Las formas de reivindicación han podido variar según las condiciones de cada país, ya fueran motivadas por la propia lidia con la pandemia como por otras razones mucho más profundas, como en Colombia, donde la confluencia de luchas, no solo la canábica, convergían en un paro nacional y que desde Marihuana Televisión hemos seguido con especial preocupación por la inseguridad palpable en la que se han visto expuestos algunos de nuestros colaboradores y amigos colombianos, como nuestros compas de la guía 420, que nos cuentan en este reportaje cómo han vivido ellos la marcha este 2021. Marcha la marihuana, apoyando el paro nacional, no más fuertes, no más gobiernos vicías, no más, no más. Legalícelo a usted mismo. A fumar para avanzar. A fumar para avanzar. Viva el paro nacional. Es una revolución, it's a rebel time, en un mundo de conspiración, es tiempo de despertar, es una revolución, it's a rebel time. Actualmente estamos por Colombia, voy a la Marcha Mundial de la Marihuana, acá en Medellín, pero la aplazamos porque queremos principalmente marchar por Colombia y que haya mucho mejor futuro. No somos marihuaneros malos, como todo el mundo dice, somos marihuaneros buenos. Y saludos a la guía 420. Eso más, muchachos. Sí, es impresionante. Hola, me llamo Suani y hoy estamos aquí marchando por nuestros derechos. Somos una familia, todos nos colaboramos. Estamos luchando por la planta medicinal, milagrosa y que nos hace felices. Estamos acá toda una familia, no somos delincuentes. No queremos que nos traten como delincuentes que se roban o que matan. No, aquí somos gente de familia, gente que trabaja, gente que estudia. Soy el canábico objetor, hago parte de la comunidad canábica colombiana, hago parte de la comunidad canábica aquí en Medellín. Estoy aquí porque hace más de 10 años decidí construir un proyecto ético y político alrededor del consumo de la marihuana, de la reivindicación de sus múltiples huizos en lo industrial, en lo farmacéutico, en lo recreativo, en la alimentación. Estoy aquí después de un año de encierro largo, largo y difícil, reivindicando el consumo de marihuana y las prácticas de autocultivo y las prácticas de autosostenibilidad entre la comunidad como una posibilidad para superar la política fracasada de la lucha contra las drogas para poder superar el enriquecimiento que le ha generado el tráfico y el narcotráfico a las grandes estructuras mafiosas de este país. Estoy aquí diciendo que el paro sigue, que la comunidad canábica hoy se suma al paro nacional y reivindicamos un año más de lucha, de resistencia, de buenos humos y de una práctica alrededor de la libertad y de las construcciones sociales alejadas de la violencia. En este momento estamos realizando labor de función médica, PH y primeros auxilios con personas voluntarias. Somos personas que no estamos con ánimo de lucro en este momento, estamos haciendo un acompañamiento a esta marcha para que todo salga con buena función, que no haya ningún herido, que no haya alguien por ahí desmayado de pronto. Entonces estamos acá como prestando el servicio y ayudando. Nosotros estamos aquí porque queremos la paz, porque queremos también muchas oportunidades, nos están quitando las oportunidades, nos están matando. Nosotros estamos aquí porque estamos protestando, porque queremos que la Galicia no marihuana, nosotros también somos personas, nosotros también sentimos, nosotros no queremos la guerra. Los médoles de cannabis nos estamos manifestando acá. ¡Viva, viva, 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 viva! Estamos afectados, la gran mayoría de Colombia no estamos afectados con esta situación del abuso policial, la reforma tributaria, lo que los políticos no escuchan a su cuerpo. Entonces, es una manera de apoyar al paro nacional, para movilizarnos, hacernos sentir, y por otro lado apoyar nuestras causas como el consumo de cannabis. La decisión, la avaricia en su mente se come, pero rasta Stanford, rasta mi cara. En su trampa, en su locura, pero rasta Stanford, rasta mi cara. Fuerte de raíz, como el aire, rasta más. Se reventa en un mundo de conspiración, es tiempo de despertar. ¡Viva, viva, 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 viva. ¿Viva, viva, 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 v ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!